El ajedrez es un juego de destreza mundialmente conocido, pero el que te mostraré es uno de sólo los más osados jugarán. Jugar ajedrez con un demonio no es algo fácil, te lo advierto, pero si aún así quieres jugar sigue leyendo. Necesitas estar en un lugar oscuro, puedes hacerlo de día, sé si lo deseas, pero tienen que hacerlo en un lugar al que la luz no llegue, para no estar completamente oscuras pon algunas velas. Necesitas un talo de ajedrez, de madera, forzosamente tiene que ser de madera. Siéntate en el suelo y pon el tablero enfrente de ti. Te recomiendo no elegir las piezas negras para jugar, mejor escoge las blancas, porque de otra forma el juego será más agresivo. Córtate la palma de la mano en profundidad y ponla en el tablero, en medio del tablero para que tu sangre lo manche. Cuando lo hubieras manchado lo suficiente, la temperatura subirá. El demonio habrá aceptado el juego, así que ya podrás quitar la mano del tablero. Si eliges las blancas tendrás que mover la pieza, tú primero, pero cuando las toques sentirás una pequeña punzada en los dedos. Al principio solo dolerá un poco, pero conforme avance el juego, dolerá tanto que será difícil seguir jugando. Sigue jugando a pesar del dolor, porque de otra forma el demonio te matará. Las piezas opuestas se moverán solas. Será el demonio jugando. Durante el juego oirás ruidos detrás de ti. No obstante, pese a la tentación. No voltees, porque el demonio con el que jugarás será tramposo e intentará distraerte a toda costa. Si ganas, el demonio se irá y la temperatura bajará. Sin embargo, este demonio, además de tramposo, es orgulloso, por lo que te permitirá la revancha durante los siguientes días. Moverá el tablero en el que hubiera jugado y lo dejará en plena vista. Si decides darle la revancha, deberás repetir el ritual, pero de otra forma, solo ignorándolo. Él dejará de molestarte después de una semana. Si pierdes, el demonio te molestará el resto de tu vida. Te seguirá a todas partes y no te dejará en paz hasta que eventualmente te mate. Esa será su forma de decirte, jaja, te he ganado. ¿Ahora qué? ¿Quieres jugar? Don't believe it. No te lo have. Si pierdes,belis te. Gracias por ver el video.